buenos días a todos al canal en el aporte del vídeo de hoy lo que os voy a traer es una mejora para las mochilas que tenemos de montaña en las que muchas veces nos encontramos este tipo de este tipo de amarres que recuerdan un poco al sistema mole pero no es exactamente igual pero bueno es un tienen un tienen un funcionamiento muy parecido hay veces que a este tipo de amarres les se le ponen pues lo que sea las típicos arneses las típicas tazas pero a mí concretamente no me gusta poner ese tipo de colgajos en la mochila cuando vas por el campo porque todos esos colgajos al final acaban enredándose y ahí y enganchándose con las cosas pero sí que le algunas mejoras que esto sí que lo tengo en otra mochila que es que he visto yo que es bastante útil a la hora de llevar por ejemplo un producto que sea muy voluminoso como por ejemplo pues suele ser las esterillas o algún tipo de tarp que son voluminosos y que no son demasiado pesados llevarlo dentro de la mochila salvo en el caso de estas que es una mochila de mucha capacidad hay que llevarlas fuera entonces el buen un buen modo para llevarlo es de esta manera cuando tenemos este tipo de cosas porque vamos a aprovechar la vertical de la mochila os voy a enseñar lo que es único que necesitamos una tira de nylon en este caso ya la tengo preparada veis que es aproximadamente el ancho de la mochila ahí lo tenéis más o menos el ancho y perdón el ancho el largo que quiero que quede como una función de retención de la cuerda la cuerda que voy a utilizar es esta este tipo de cuerda lo que vamos a hacer es sencillamente entrelazar la vamos a ponerla por aquí de base por la mitad y la vamos a entrelazar en x vamos a darle como 33 x más o menos tres entrelazados y al final sencillamente la vamos a unir con un cierre tanca con un cierre de este estilo estos esto tiene una ventaja muy grande que es muy flexible no molesta y es muy fácil de hacer y cuando quieres llevar un accesorio más como por ejemplo la esterilla y ya tienes o el abrigo porque hay veces que vas con abrigo y tampoco te cabe dentro de la mochila pero queda ahí enganchado y es muy 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 versátil a veces ya llevamos ocupados la parte de abajo y no queremos meter más cosas entonces bueno vamos a empezar con ello ya os digo lo único que necesitáis es esto que sirve un poco para darle estructura a la cuerda para darle un poco de esqueleto a la cuerda una cuerda que en este caso es para core de tres metros más o menos lo que tengo y el cierre un cierre de este estilo que lo que va a permitir es ajustarlo pues os voy a empezar a enseñar cómo va quedando la cosa muy bien quiero que veáis lo que he hecho es entrelazar la cuerda y aquí ya le había cosido previamente esto creo que no os lo había dicho he cosido previamente una vuelta aquí esto lo que va a hacer es un poco sujetar y hacer cierre para que darle estructura a la lo que es la red de la pequeña malla de cuerda vale lo pasamos por el medio fijaros que he cogido aproximadamente la mitad de cuerda queda aproximadamente a la mitad y ahora lo que vamos a hacer es empezar a entrelazarlos voy a dejar uno libre entre medias para no hacerlo es demasiado demasiado demasiados cierres porque normalmente no voy a llevar bultos que se escurran fácilmente pero dependiendo de lo de lo de la cantidad de cruz de entrelazados que hagáis os saldrá para llevar bultos cada vez más pequeñitos yo ya lo tengo más o menos ya sé lo que voy a hacer y ya os digo voy a dejar un 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 espacio como me faltan manos solo os lo voy a empezar yo así y ahora os enseño cómo va quedando todo el entrelazado vale así que voy a enseñaros ahora como una cosa que se me había olvidado comentaros es que la pongáis a la misma distancia más o menos yo en mi caso ya lo he medido son unos 9 mil 9 centímetros más o menos en función de la distancia de vuestra mochila pero vamos que es así de sencillo ya hacerlo hacerlo a ojo que es que funciona perfectamente muy bien pues aquí tenemos puesto el preparados los cuatro trozos de nylon que lo que vamos a hacer es colocarlo por aquí detrás de esta manera lo que vamos a conseguir mira mira quién viene por aquí a saludar a ver qué hacemos de esta manera lo que vamos a hacer es conseguir dejar este huequecito detrás bueno quien dice a saludar dice a enredar porque mirar la que está liando suelta eso mírala encima me lo pelea encima me lo pelea no 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 malísima vale pues os enseño a ver cómo queda esto para que lo veáis vale lo vamos a coser por aquí detrás dejando el entrelazado aquí interesante que lo hagáis más o menos yo son cuatro las que voy a dejar he calculado la distancia y es aproximadamente unos nueve centímetros así que nada me voy a coserlo y voy a quitarla esta de en medio porque me está preparando ya una buena y ya por fin aquí tenemos terminado lo que es la mejora de la mochila quiero que veáis cómo queda fijaros que finalmente le he puesto lo que es la parte de atrás que le da estructura a la hora de meter algún bulto al meter algún tipo de esterilla o incluso algún abrigo parece como que es estrecho pero es que la mochila es de 90 litros y ahí cabe bastante no obstante si queréis incluso seguir dándole más capacidad sería cuestión de poner una longitud de cuerda lo suficientemente larga porque eso va agrandándose en la medida en que aquí vas dejando vas metiendo cuerda o no también quiero enseñaros un remate final que he hecho para la unión porque se podía hacer un nudito pero bueno ya que me había quedado así tan cuqui pues he decidido he decidido hacerle un remate un poquito más de dedicado y poco más aquí tenéis ya el esta es una mejora muy sencilla y como os digo sin pasarse de voluminoso porque luego al final tener un bulto saliendo tampoco es cómodo esto da una funcionalidad muy útil y permite un poco pues aliviar un poco la parte interior de esos bultos que suelen que suelen incomodar a veces o que quieres tener un de acceso incluso inmediatísimo como lo que podría ser un corte de vientos así que nada espero que os haya sido útil el aporte de hoy un saludo y hasta el próximo vídeo todo t m que todo 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 Gracias.